Las festividades, el incremento de basura respecto a los meses anteriores, pues se incrementa en un 20% aproximadamente. Este mes cerramos con 6.800 toneladas recolectadas durante el mes. Los días más fuertes, pareciera que es antes y después de las festividades, más sin embargo el día con mayor volumen fue el 24 de diciembre. Por lo mismo en la limpieza de las casas, en estar preparativos hacia las festividades. Fue el día que tuvimos mayor volumen, que recolectamos 325 toneladas ese día. Un incremento del 20% en la generación de basura se registró durante las pasadas fiestas de Navidad y fin de año, por lo que la empresa encargada del servicio de recoja de basura en la ciudad tuvo que movilizar todas sus unidades, confirmó el jefe de operaciones, Saúl Torres Flores. Explicó que en un mes normal del año se recolectan entre 6.000 y 6.200 toneladas de desechos y ni las vacaciones detuvieron el servicio que brindan, pues se recolectaron más de 6.800 toneladas. Con imágenes de Manuel Uc e información de Eric Alcocer, Telemar Noticias. ¡Gracias!